Con cariño, a los santiagueros en el Perú y al mundo entero, es la Orquesta Folclórica, auténticos hijos de Guasicancha Huancayo, con la dirección de Elías de la Cruz y Aranga, ahora, a gozar todo el mundo, con los salamitos puro corazón. Así gozamos en Chordillos, Julián Martínez y esposa. ¡Esa vueltecita! ¡Untrita más! ¡Esa es la fiesta que a ti te gusta! ¡Báilalo, gózalo! ¡Con los auténticos hijos de Guasicancha! ¡Ahora sí! ¡Otra vez, otra vez! ¡Así lo más! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina